Cuando te vi mi amor, no sé lo que sentí, pues el amor llegó con fuerza al corazón. No sé por qué el mundo es tan cruel, que a los muchachos no los deja amar. Recuerdo aquella vez cuando te conocí, me enamoré de ti y tú también de mí. No sé por qué el mundo es tan cruel, que a los muchachos no los deja amar. Te vi partir y me puse a llorar. Ay, muchachita, yo no te podré olvidar. Cuando te conocí mi amor, no sé lo que sentí, pues el amor llegó con fuerza al corazón. No sé por qué el mundo es tan cruel, que a los muchachos no los deja amar. Te vi partir y me puse a llorar. Ay, muchachita, yo no te podré olvidar. Cuando te conocí mi amor, no sé lo que sentí, pues el amor llegó con fuerza al corazón. No sé por qué el mundo es tan cruel, que a los muchachos no los deja amar. Que a los muchachos no los deja amar. Que a los muchachos no los deja amar